Llevaba una clínica que estaba abierta a todo el mundo Todos, cualquier persona genial lo flipa Hay poca gente que no lo clipe La verdad Este es un mensaje de las Fuerzas Rebentes Libres de Bolivia Vale, vamos a ir bien Parece listo para despegar Si los muy inútiles se han dejado las llaves puestas Se merecían haber acabado así Vamos a por él Mierda, no se han visto A ver cabrón No estás en condiciones Tu puta madre ¿Estás conmigo? Voy para allá ¿Por qué has tardado? Granada, que os follen cabrones Granada Helicóptero, te cago, sí Te cago, otra puta Este sitio se viene abajo Tenemos que salir de aquí Ya Al suelo, un helicóptero No Mierda Eh, pero invito a llenar Ya La gente es una maleducada hoy en día Eh Gente Voy un momento al baño ¿Qué digo? ¿Qué digo? Hago esta misión y voy al baño Pero Pero he puerto Así que Jeje Voy a Voy a megar antes Jeje Ahora vuelvo Hago esta misión y voy a Ahora sí Voy Muy rápido Muy rápido ¿Qué? Es que Es que No No hay quien la entienda Sigamos Anda Ella es feliz así ¿A qué eres feliz así? Yo te quiero así No te preocupes Tenemos enemigos en la zona Con tus cosas y todo Sicarios Pegado a los sacos de arena Entendido Yo voy Voy a donde pueda Ver bien Entendido Yo veo el objetivo Yo veo el objetivo Listos para disparar Este tío ya es historia Dentistos para que no Publicado No hay間os Te quiero Y No hay un일 Y Yo estoy viendo a la base No, si lo sé, si lo sé. Por eso. Dime. Me cago en la puta, este sitio se tiene abajo, tenemos que salir de aquí, ¡ya! A ver en Twitch, no me puedo encuerdar, me pegan, si lo hago. Lo hago. Destruidos todos los escondites, misión completada, hostia puta. Bien dicho, repítelo. Lo pones como pool party. Por poco. El gente se intenta escapar. Un estripecito mensual, ¿no? Disparando. No. 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 Intentad encontrar la Biblia del sueño por aquí Se supone que la santera le está ayudando a escribirla Me está empezando a mosquear tanta religión mezclada con las drogas Son muy listos, la fe da fuerza de voluntad a las personas Y puede hacerles actuar como cabras un martes cualquiera Encontrad la maldita Biblia ¿Por qué lo tienes que hacer de pie, gilipollas? O sea, ¿por qué lo tienes que hacer de pie, es un normal? Bueno, permíteme pensar Que Es que se lo ha buscado, sí, sí, sí O sea, está agachado, súper tranquilo Nadie me está viendo Mira, una Biblia, voy a leerla de pie Si es que se ha ganado morir El sueño ha perdido la fe en la santera y piensa ejecutar Franco tirador Tenemos que llegar antes para ofrecerle... Granada, volveos, volveos Granada, volveos Granada, recubierto Se han pillado a volar no veo no veo total ojo anuncio o sea el tema de los anuncios en twitch es maravilloso hay gente que le sale en 80 hay gente que le sale uno y luego están la gente en rumanía va por va por etapas a veces a veces tienen 80 y Stelian lleva 3 semanas sin un solo anuncio o sea rumanía es una cosa ¿vale? cierto joder no había visto la piedra ¿de qué? sí trástico hace directos a ver pero porque trástico los hace los hace un poco a su manera y a su tiempo o sea a lo mejor hace directos como a lo mejor se pasa un año entero sin nada sí calma todo bajo control pero es eso o sea hacemos su horario es exactamente prácticamente bueno exactamente el mismo no pero prácticamente el mismo vale divisado el objetivo ahí está ve un enemigo pinches puñeteros que la santa muerte castigue a las próximas generaciones de aquellos que me odian bueno te muevas te muevas y ahora tenemos que rescatarla ya te digo venga chau objetivo avistado sueltenme en ejes inmundos o haré que la ira divina de la santa muerte caiga sobre ustedes los ríos se teñirán de rojo con su sangre y la de sus familias te estás pasando señora soy inocente pues rápido le ha cambiado hasta el idioma no o sea bueno el idioma no pero el como que estaba hablando súper no sé qué no sé cuánto y de repente la da asusto soy inocente pues pues cállese yo no había dejado un coche por acá ahí está a qué ha venido pues a por ti no ves que te estoy abrazando mientras te estoy amenazando con una pistola o sea quiero decir las intenciones creo que claras son déjenos en paz a ti y a quien más señora creo que tiene un problemita ahí en la cabeza venga anda entra ella pidió sueltenme estúpidos aquí yo soy el poder nunca han visto magia ni poderes como los míos queremos salvarte la vida la santa muerte los borrará de la faz de la tierra ustedes y a su progenie preocúpate de tu prole la santa muerte te ha abandonado bruja ok la fe es su propia inteligencia están ciegos cuando empiecen a creer cuando entiendan será demasiado tarde creen que sus armas les dan poder para matar pero nadie tiene poder sobre la santa muerte y la muerte no tendrá dominio ¿qué? ¿qué dijiste, idiota? vale ¿cuánto digas, líder? ¿listos? disparad entendido puedo disparar se nos acercan grupos de sicarios del cártel ya casi hemos llegado no no santa muerte ¿por qué me has abandonado? porque eres una jodida mentirosa y en vez de venerar a la santa muerte has intentado usarla parece que ahora la santa muerte está de nuestra parte no Dios y la santa muerte están probando mi fe me prueban como el fuego que purifica al oro santísima muerte cuando mi corazón desmaya la santísima muerte es mi roca mi fortaleza mi salvación envuélveme con tus alas protégeme de la tormenta que tu ira caiga sobre mis enemigos hemos visto tu ira santera y la verdad no nos impresiona no he hecho nada malo la santa muerte es mi luz y mi camino adorarla no va contra la ley no pero reclutar gente para una organización criminal sí que lo es solo Dios y la santísima muerte pueden juzgarme tal vez en tu próxima vida pero no en esta ¿quieres ganar la absolución? ¿qué sabes del sueño? no soy un Judas no te equivoques nunca traicionaré al sueño ¿sabes? a las personas como tú no las tratan muy bien en prisión los otros presos suelen joderles la vida con fe sobreviviré en el infierno estoy deseando poner a prueba esa fe porque nunca has visto mi infierno chan 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 nomad buen trabajo en espíritu santo ¿se sabe cómo se lo han tomado los sicarios? con muchos lloriqueos e insultos según las conversaciones captadas por la ISA la moral del cártel está más baja que nunca seguid atacándoles cambio y corto ok ok pues ya hemos terminado esta parte de hecho espérate esta parte de aquí que dos misiones tiene vale todavía no tengo ninguna vale pues vamos aquí la emoción del momento o la euforia cardíaca trasti perdóname padre porque he pecado ali cuéntame los secretos de tu alma hijo mío padre he perdido el afecto de la gente creí que era suficiente con que me temieran pero la cagué me equivoqué para vencer necesitaba su amor ¿por qué no te aman hijo? porque no has hecho que te amen debes celebrar eventos benéficos gracias patrón el día de las madres y el día del niño tienes que darles hospitales escuelas todo lo que la gente necesita es tu gente porque la biblia nos dice por sus frutos lo conocerán por supuesto pero cuando la gente compra una medicina vaya la santera es el alma de la fiesta me la voy a llevar conmigo la próxima vez que vaya de copas mientras no salgas por aquí sus seguidores se sienten traicionados y están con ganas de venganza bien dudo que su culto se recupere de esta pues bien 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 he empezado en una página nueva de estas de Jogitis a ver que tal yo voy probando es que hay 900.000 millones macho o sea es maravilloso boom acabamos de llegar a agua verde te doy la bienvenida al paraíso de los narcos agua verde antes era un parque nacional pero santa blanca lo transformó en un lugar donde agasajara los bips un narco junior llamado carcita se encarga de traer a los hijos jueces bien presarios que buscan el relax y el desenfreno que les ofrece el cartel ¿cuál es el plan? hay que saber con quien hace tratos el sueño carcita debe de tener una lista de invitados atrapando y conseguir esos nombres de acuerdo vamos boom nos ha pasado información sobre carcita javier coronel vallardo pero llamémoslo por el nombre que usan sus amigos ricos carcita es un fresa un pijo mexicano o pijicano si lo preferís su mayor logro fue ser el espermatozoide más rápido gonzalo coronel vallardo multimillonario de las telecomunicaciones le ha dado todo a su hijo dinero coches educación se licenció en harvard máster en wharton y doctorado en oxford para adquirir un poco de sofisticación y ropa inglesa ahora dirige su propio complejo turístico antes era un parque nacional pero santa blanca lo transformó en un complejo exclusivo aquí carcita hace lo que se le da mejor establecer vínculos entre santa blanca y cualquiera que no sea un cualquiera empresarios políticos jueces gente de la jet set incluso famosos sabéis quién es ¿no? una pista está en rehabilitación por un comentario racista carcita no sólo hace negocios para el cartel les aporta un nivel de corrupción a una escala nunca vista y depende de vosotros de tenerlo si rompemos sus vínculos fin de la corrupción pues vamos por él venga tío chau 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 por aquí hay un objetivo rodeado de civiles me voy a poner en posición los civiles están demasiado cerca objetivo señal vale vea el objetivo es uno de los sicarios al mando es hora de decirle que ha elegido mal su profesión viciéndote a que vuelve antes de que te vea se nos encerca a ese sicario el lugar teniente se escapa tenemos que mantenerlo con vida para intimidarlo a él y a sus amigos como cojones la hemos cagado allá vamos nos han encontrado vale tenemos localizado al ayudante de carcita Bowman cree que si lo eliminamos conseguiremos que carcita vuelva vamos allá si lo viste aquí eres cierto si te lo encuentran en otro lado no les creas nada en marcha en marcha en marcha en marcha en marcha a los rostros a los ritmos los ruedas en marcha en marcha en marcha en marcha que ríos dice ay dios vale amoniaco pal campo hola estel ¿qué tal tío? no gacha tía antes de que te vea francotirador en la torre por aquí hay un narco por el aparcamiento bueno hay gente que no está así que me tomaré eso como que todo guay hay que pensarlo así que tal tío no está en la ciudad y no está en la ciudad Pero eso. ¿Para identificar al asistente de Garcita? Nada de lo que estemos seguros. Deberíais de tener micros entre vuestro equipo. Probad en alguna de las zonas donde se junten los BIPs. Uno de ellos podría daros la ubicación del ayudante. Os llamaré cuando oigamos algo. Y recordad, los micros no servirán de nada si os descubren. ¿Qué no?